Es atento, arranca las competidoras de la primera competencia en Laurel Park. La partida es perfecta, saltar rápidamente por la parte central de la cancha. La número 3, Ginny Peña, a tomar la punta. Ataca por el centro, Chica Rabiosa. Por fuera lo viene haciendo la yegua Cabrachica por la baranda el 1. Yacodras Devin, las cuatro yeguas tratando de buscar la punta. En el quinto se queda la yegua Emma Divine. En el penúltimo está la yegua Heidi T. Mientras que la número 4, Suik Talia, está en la última colocación, pero corre cerca del primero al último y escasamente unos cinco cuerpos. 23 exactos, el primer cuarto de milla. Por el centro de la cancha, Chica Rabiosa. Por la parte interna, Ginny Peña. Por la baranda, Yacodras Devin y por fuera Cabrachica. Siguen las cuatro peleando el primer lugar. En el quinto viene apareciendo Emma Divine. Trata de acercarse la yegua Heidi T desde el quinto. Hace lo propio la número 4, la yegua Suik Talia. Pegadita a la baranda, dominando Ginny Peña. La prueba, ataca por la parte externa. Cabrachica junto a Chica Rabiosa. En el cuarto, por la baranda, Yacodras Devin. En el sexto aparece Heidi T. En el penúltimo se queda la yegua Suik Talia. Mientras que la número 2 la yegua Emma Divine. Se ha quedado en la última colocación. 47, el parcial para la media milla. Dominando Ginny Peña. Ginny Peña está en punta. Ataca Yacodras Devin. Ahora por el centro de la cancha. Yacodras Devin contra el 3 que se defiende. El 1 está desplazando con Barbosa. Se va a la punta. Se queda en el segundo. Ginny Peña atropella para el tercero Suik Talia. Pero se escapa la número 1. Yacodras Devin con el pupilo de Rod Atras. Con Jeylon Barbosa. Y no puede perder. Galopando. Ganó Yacodras Devin número 1. Segundo Suik Talia. Tercero para Ginny Peña. Y cuarto Emma Divine.